Y la noche parece un desierto, pero llegas tú con tu inmensa luz Y te declaras dueña de mis sueños El tiempo viste un color azul, parecido a un suspiro del cielo De solo saber que te voy a ver y a regalarte todos mis momentos Vas a verme llegar, vas a oír mi canción, vas a entrar sin pedirme la llave La distancia y el tiempo no saben la falta que le haces a mi corazón La soledad se hace carne en mí, y la noche parece un desierto Pero llegas tú con tu inmensa luz Y te declaras dueña de mis sueños Siempre El tiempo viste un color azul, parecido a un suspiro del cielo De solo saber que te voy a ver y a regalarte todos mis momentos Vas a verme llegar, vas a oír mi canción, vas a entrar sin pedirme la llave La distancia y el tiempo no saben la falta que le haces a mi corazón Porque puedo callar mil palabras y escucharte en el viento hablar No hay que pedirme soñar, para verte y tenerte aún sin soñar No hay que pedirme soñar, para verte y tenerte aún sin soñar No hay que pedirme soñar, vas a oír mi canción, vas a entrar sin pedirme la llave La distancia y el tiempo no saben La falta que le haces a mi corazón Vas a verme llegar, vas a oír mi canción Vas a entrar sin pedirme la llave La distancia y el tiempo no saben La falta que le haces a mi corazón Corazón